Buenos días, buenos días amigos. Bienvenidos a un video más aquí desde nuestra casa con Mari. Hola amigos, buenos días para todos. Aquí estamos en un video más. Buenos días Pablito. Buenos días. Ay mi nene está malito hoy. Está malito amigo. A la boca. A la boca. ¿Te duele mi amor? Muy chiquito. Bueno, no desde ayer. Se le pusieron rojos los labios, mamá Mari. Sí, todo. Y hoy amaneció más lleno así de como de bombas. Todo malito de su boquita. Entonces, bueno, ya oramos por él, manel. Adiós. Hizo un milagro, manel. Sí. Ahora vamos a llevarlo porque vamos a ver si le dan algo ahí para que se recupere. Y a ver qué. Tal vez alguna infección, mamá. Yo pienso que sí porque, pues, ya tenía como dos días de que se le miraban bien rosaditos sus labios. Yo le decía, nene, ¿no te duele tus labios? No, me decía. No. Pero lo raro es que no le ha pegado ni calentura así. Cuando un niño está enfermo, pues, se ve porque ellos ya no juegan. Y, pues, se mantienen bien tristitos, pues, pero él no. Él siempre ha estado activo, jugando. Y lo raro ahorita que le amaneció, pero muchas bombas aquí en sus labios. Y no solo eso, así como morado tiene los labios. Y se le ve muy quemado. Quemado se le ve. Y un ojito también lo tiene como moradito, así aquí en la parte de abajo. ¿Van a ser, nene? Muy guapo. Sí, el ojito derecho lo tiene como moradito ahí también. Ajá. Sí. ¿Y si fuera alguna infección fuerte que tiene por dentro? Porque, pues, no sé, ¿verdad? Y me preocupa porque no puede comer así. No puede comer. No quiere comer nada porque dice que le duele la boca. Ay, ya suelo como mamá. Así. ¿Se siente triste? ¿Fue cuando? Cuando sucede algo así con su hijo. Sí, hay que ver qué se hace, ¿verdad? Porque no puede dejarlo también así a la chanza, como decimos, ¿verdad? No, no sé. Ajá. Así que, Pablito, te vamos a llevar, nene. Sí. Ayer que tenía así, solo rojitos los labios. Pero, mirame. Le estuve... Nene. ¿Eh? Mira. Tiene bien quemados los labios. ¿Estamos llevados de la ceña? No hay vacuna ahí. No, ahí no ponen vacuna. Y solo remedio. Solo remedio, nene. Tomadito papa. Yo me tomo el remedio. ¿Hm? Yo me tomo... ¿El remedio? ¿Te vas a tomar el remedio? ¿Te vas a tomar el remedio? Sí. No hay. Yo voy a comer ya. Ya te curaste. Sí. No sé qué va, por qué. Por ejemplo, Levi y la Cristel, como están más grandecitos, preocupados. Están preocupados. Todos estamos preocupados. Ay. Pero así son los niños. Es que él estaba embrocadito mirando para la pared. Y estaba bien dormidito. No se quería levantar. Y... Buenos días. Buenos días, Jorge. Y ahorita que se dio la vuelta y despertó así. Ay, con... Moradito los labios. Ay, no Dios mío. Este era... ¿Sabes por qué le salen a los niños así fuego? Algunas veces, cuando estaba así más chiquito, le dio. Pero... ¿Se curó? Se curó porque en esos días sí tenía bastante fiebre aquí en la cabeza. Pero hoy no. No le ha dado de plano. La fiebre es por dentro. Por eso es que le está brotando el fuego por los locales. Sí le ha de molestar, mamá. Le ha de espincar esto. Sí, ¿por qué los niños? Yo no lo había visto. No le hiciste. Muy cómodo tener eso. Con algo se le salga a uno... Así es. Un granito que le salga a uno, anda chillando, que le duele. Y ahora sí. Peladuras. Todo eso, ajá, sí. Es duro. Lo que pasa es que a veces no... Cuántas cipas no puede comer uno. No puede. Porque ponele que... Con tantito y nada te pasas topando ahí. Topando ahí. Y te sale sangre. Y ahí sí que ni saborear bien puede uno porque... ¿Se acuerda que con los labios está? No sé. Ajá. Saborea pues. Bueno, vamos a ir. Entonces vamos a llevarlo ahí en de la... En de la enfermera. En de la enfermera y a ver qué. ¿Qué le dan como para qué? El esposo ahí, como el esposo del doctor también. Ah, vaya. Y él que se lo vaya a chequear. Ok. Así que arriba. Arriba. Ah, se dice al barco. Y nos vamos porque... Miren ustedes, a punto de irnos a trabajar. Porque ya teníamos el plan de trabajo. Pero hoy resulta que Paulito mereció malito. Y mejor vamos a ir primero a llevarlo. Y luego venimos a dejarlo. Y pues nos vamos. ¿Te voy a ir copiar aquí? Sí. Ah, sí. Sí, creo que sí. ¿Vale? ¿Coge por qué? ¿Sí entiendes? Ahí cabemos cinco, Karen. Ahí cabemos todos. Ajá. Lo bueno que dos verás pequeñitos. Sí. 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 Ajá. Tú aquí conmigo, aquí conmigo. ¿Ves? Ahí voy para adicta. Así que nos vemos allá en la clínica. Así es, amigos. Aquí vamos de camino ya hacia donde la doctora va, Mari. Así es, amigos. A curar al nene porque es duro ver a los niños así, va. Miren qué bonita. Porque... Qué bonita la calle. Sí. Miren cómo se viene. Clarito, clarito. Miren que cuando estamos en la época del verano, esto es bonito. Nada de lodo, buenas calles. Lo único es en el invierno. Ahí es lo duro, pues. Miren qué bonito tiene que estos como tres días que no ha llovido. No ha llovido. Está bien bonito. Está bien seca la calle. Hay muchos que les gusta por aquí, va, Mari. Bueno. Nos surgió un accidente. Sí, pero mil disculpas. Ustedes ya hemos contado con mala suerte, va. Sí, ya. Vamos a ver esto aquí. Y vamos llegando aquí donde vive o vivía Lucía, no sé. De ver a Pablo ya no vive Lucía, ¿no? Mira, Pablo. No se ve nadie ustedes. Bueno, vamos a averiguarlo entre un rato, ¿por qué? Yo tengo esa duda, Viera. Vamos a llevar al niño, vamos a venir a averiguar por qué. Yo he intentado hablar con ellos, pero no. No es posible, no contesta ni llega a la casa de nadie. Pero vamos a venir a averiguarlo si es que están ahí o ya se fueron o no sé. O sea que usted no sabe nada, Pablo. No, ya no. No me llama ni contesta. Sí, pues. Pero bueno, aquí vamos con Pablito. ¿Cómo estamos, nene? Ya, ya, ya. No, mi papá. Gracias a Dios, de ser. Se mira bien triste. Padrecito. Los niños lo que no quieren es que uno los lleve al medio. Tienen miedo, mamá. Porque lo primero que piensan es que los van a inyectar. Tienen miedo, porque ellos piensan que, como, también lo he traído aquí. Exacto. Lo he traído aquí y ese es el miedo que él tiene. Él me dice, mamá, dame remedio aquí en la casa tomado, me dice. Y yo, yo me lo tomo porque yo ya donde la enseño no quiero ir, ¿no? Ya está. Con eso que, sí. Que algo le hacen ahí, mamá. Sí, sí. Pero ya vamos llegando. ¿Cómo es eso que todos le tenemos pánico a las agujas, mamá? Sí, yo soy miedoso para eso, pa, increíblemente. Y ya estoy grande. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo inyectarme. A ver, que le tengo miedo a las inyecciones. Sí, eso, como que de chiquito se lo meten a uno. Yo vi una imagen ahí en Facebook, donde le, venga para acá, le dice que lo van a inyectar y subido en la esquina de la casa, está. ¿Vamos, sí? Sí. ¿Vamos a casa? ¿Vamos por ahí, mamá? ¿Qué vas a tener ya? No, papá, no. Tú sos valiente. No, no, no. No quiero. No quieres, mi amor. No quieres, nene. ¿No te van a hacer nada? No, no quiero. Muy bien, papá, un poquito. No va a pasar nada, mi amor. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Que ellos no te van a poner nada. Pero se me animo a ir a comer bien. A ver, qué. Si no quedo bien parqueado, me van a sacar tarjeta roja. Me van a multar aquí. Bueno, pues, hemos llegado aquí a la clínica. A la parrasia. ¿Cuánto no voy a dejar? No quiero. No quiere ir el nene, madre. ¿Quiere ir a traer, papá? Pero sí, ahora. ¿Esta no? Mascaria, mascarilla. Porque si no, no llegarás muy lejos. No llegarás. No, pero, mamá. ¿Está su mascarilla? Pero, pero, papá, nene, ¿no? Porque le hace daño, no? Ah, yo le tengo. Yo sí voy a usar. Ah, que escapa. No, córreme. No, pa, córreme. Bueno, amigos, aquí estamos. Entonces, vamos a dar tiempo que salga la marina. Porque... Este para acá afuera, ¿no? Porque ahí te va a hacer mucho calor. Sí. Bueno. Entonces, vamos a estar aquí. Aquí está bonito, mira vos. Bien fresco está. Aquí le puede dar tiempo. Sí. Fíjense que cuando hemos ido al hospital y hemos llevado pacientes, así nos ha tocado. Una vez, mira vos, que no salían y nos salían. Y yo con gran sueño. Lo bueno que como el carro, hay donde uno sentar, se abre la compuerta y... Y ahí se acuesta uno. Pero aquí estamos en la... Estamos en la casa. Sí. Pero estamos en el lugar, pa. No, no da tanta pena. Sí. Aquí ponen suero, ¿no? Sí, ponen también suero. Ponen suero. Posen heridas. Le cuento que me quiero inyectar para la vacuna del COVID. A ver qué tal me va. ¿Cuántos años tienes, pues? 24. ¿Y ya se puede, pues, bueno? Ya se puede. Ya. Sí. Y yo digo que dicen que es solo de 30, de 30, o de 35, creo que para arriba. Ya hay para 18. Ajá. O sea que hay para jóvenes también. Sí. ¿Es la misma, va? Sí, es la misma, pues. Solo que para los jóvenes viene más fuerte. Me imagino que sí. Le toca lo más duro. Ay. Sí, pero. A ver qué tal me va. Me quiero poner unas vitaminas primero, porque dicen que hay que vitaminarse. A tal vez no te pongan nada, porque dicen que como se puede. Bueno, dicen, babosa. Ajá. Que no te puedes poner nada. No sé si antes o después, pero así. Mejor ir así a lo que pase. Ajá. Sí. Y me da algo de miedo. Ajá. 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 Y de ahí, pues, si el líquido es fuerte, vas a sentir aquel ardor donde está el líquido va para adentro. Pero es cuestión de minutitos, pues, de un minuto por ahí, rapidito. Ahí sí que como dijo, dolor de un par de minutos, porque. ¿Sabes a qué si le tengo miedo? Ajá. Sacarme una muela. Ay, sí, también. O un diente, porque mirá. Y luego así lo agarran en el ojito a uno para adentro, mirá. Eso sí. Pero que a lo largo también no, solo sentís el primer puyón. Ya el segundo, ya solo como un arulloncito sentís y eso es todo. Y sentís la boca como que, como que una gran boca tenés. Como que le hayan dado uno, ¿eh? Sí, yo me iba a sacar varios, pero. No, mía. Sí. ¿Sí? Estás chulco, ya vos. Sí, me faltan tres muelas. Y es que yo he padecido, yo he padecido mucho así de dolores de dientes. No fueron buenos mis dientes. Yo también aquí, miren. Por eso tengo aquí, que yo tengo, yo tengo que arreglarme aquí este diente, está muy abierto. Pero tengo miedo, vos. Porque donde le elijan, bueno, uuuh, le pego unos jalones a uno, aunque ya tenga anestesia. Pero sí me los voy a arreglar porque se me miran muy abiertos. Y yo quería hacerme una limpieza, pero como padezco mucho de que se me estiempren los dientes, me va a doler, digo ya. Bueno, vamos a dejar por acá este video, entonces. Ojalá Dios quiera el nene ahí siga mejor, porque se nos preocupa bastante eso, pues. Y ya así pues Mari no puede salir. Y yo sin a Mari me siento, no sé, nos acostumbramos a andar juntos en el trabajo. No se siente completo uno, papá. Siento que, oh, no me siento bien, pero esperamos en Dios todo salga bien. Así que, adiós amigos ahí. Así es amigos, hasta la próxima.